¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. He subido con impulsos un poquito la química de algunos jugadores como Agustín Martínez, Armer, Raulmo, Martín, que están ahí quejándose. Pues bueno, lo he hecho. He metido a Marín en vez de a Fabián Ruiz, en este caso en la convocatoria. Y nada, tenemos a Thielman lesionado. Así que nada, vamos a jugar con todo lo que tenemos frente al Villarreal. El Madrid ya jugó, pero no me acuerdo qué hizo. Supongo que habrá ganado, no lo sé. Calún Armer sube ahí la popularidad. El Villarreal con De Tomás, con Jovic, ya me la lió. Ha jugado con Morelos, con Beltrán, con Sensi. Pues, ¿qué deciros? Juega con Mikolenko también, medio Celta. Ha jugado con medio Celta. Así le está yendo bien esta temporada, la verdad. No hay mucho más que decir. Y es rival directo nuestro, que con los partidos que se nos vienen, pues seguramente nos vendrá bien esta victoria frente a un rival directo. Ya nos hemos complicado bastante la vida frente al Girona y luego en Champions. Pues ya estás. Con lo de Champions contábamos. Martín. Martín, a ver. Martínez. ¡Uy! Le cae a Omar. Le cae. Ah no, es Agustín Martínez y la pierde. Y la pierde no, y la falla. Y quien perdona lo paga. Así que nada, chicos, ya sabemos que vamos a perder este partidito frente al Villarreal. Yovic la pasa ahí a Sensi. Sensi es celtista. Uf, Villarejo. Voy a ver un momento cómo están las instrucciones. Efectivamente, no está Agustín Martínez, que yo creo que ha mejorado. Creo que estaba en 88. Va, no sé. Lanzador de penalti sigue siendo este, Iván de Beek. Venga. Villarejo se ha calado ahí. David Martínez con su amarillita. Qué anujola, aunque no sé qué le pasa últimamente. Igual que Martín, no están jugando nada bien. Igual hay que meter a Omar ahí por Holland. No lo sé. Porque visto lo visto, no sé, no sé, chicos. Últimamente Holland parece que coge un poquito. Nos vamos con un 0-0 al descanso. No ha habido apenas interrupciones. Y media parte. Media parte. A ver, un empate frente a un rival directo no está mal. No tenemos que enfrentarnos a la Real Sociedad. Creo que no nos queda partido frente a la Real Sociedad. Pero bueno. Va a sacar Armer el tiro desde ahí. La falta. Podríamos llegar un poquito más hacia el área. Y rematamos. Golito de Holland, que estaba jugando mal. Se sobrepone. Remata. Y gol, gol, gol. La existencia de Gigantón Armer. Bastante positivo en ese punto. Tenemos cansado, como siempre, un poquito más de lo normal a Van de Beek y a Armer. Que fallan ahí siempre en el físico estos dos. Ponernos con esta victoria nos viene muy bien de cara a clasificarnos para Champions, chicos. Le sacamos 9 puntos al Villarreal. Me queda enfrentarme contra un Barça que voy a perder. Frente a un Real Madrid que voy a perder. Y un Atlético de Madrid que voy a perder. Son 9 puntos que me vienen muy bien lograr. El Atlético de Madrid se pone por delante. 1-3. Igual que el Barcelona frente al Getafe. Nosotros nos vamos al minuto 82. No he hecho ningún cambio. Soy así de inteligente. Armer. Armer la puede centrar. Uy, le cae a Van de Beek. Van de Beek la tira. Nada, se la tira muy mal tirada. No he hecho ningún cambio. No he hecho rotación. Y no sé si nos toca ya otra vez frente al Madrid. No lo sé. A ver, Jovic lanza el córner. Vale, la sacamos. La sacamos. Y final del partido. Final del partidito frente al Villarreal. Un 1-0 que nos viene súper bien. Armer como asistente se lleva el MVP de este partidito. Que ya me da un poquito más igual. Uy, el Getafe al final casi se lo complica el Barcelona. El Real Madrid que ha llegado a las semifinales de la Copa frente al Valencia. Y el otro creo que era el Getafe. Y Odent han lesionado. Gracia lesionado. Cabe en la mar, eh. Esto ya está. Ya le di a... Nos toca contra el Alaves. El Real Madrid es en el siguiente capítulito que grabaré a continuación. El Atlético de Madrid ha ganado. La Real Sociedad ha ganado. No me viene nada bien eso. Vamos a ver. Ya había entrenado yo antes de empezar esto. Para que no se nos alargue mucho el vídeo. Y me queda un día. Así que nada. Vamos a darle. Estamos ya en el momento del partido. Vamos a ver. Entrenamiento. Yo faltaba un día. Y sigue faltando un día. No sé ni por qué le he dado. Pero... Pues por si me he confundido. Están todos bastante bien. Creo que voy a quitar a Armer. Vamos a meter a Gelaver de titular. Tiene la misma valoración en este caso. Y se viene contra el Real Madrid. Y tenemos partido contra el Alaves. Vamos a quitar a Don Iván de Bec. Que es very important. Vamos a meter a Odental. Campillo en el centro. Y este ahí tal. Y vamos a jugar con todos. Vamos a... Igual quito a Rubio. Está un poquito ahí cansado. No es mucho. Es un 95%. Pero bueno. Vamos ahí. Sí. Vamos a jugar con... Vamos a jugar con todos esos pequeños cambios. El Barcelona frente al Elche. Que va prácticamente de último. Y el Huesca. El Real Madrid contra el Huesca. Vamos a... Vamos para allá. Chiquets. Vamos a ver si logramos ganar esto. Tienen Agüero. Creo que ya lo vimos en su momento. Que no era Sergio Agüero. Pero venga. Vamos para allá. No tienen un gran delantero. Pero Agüero nos metió gol en el anterior partido frente a ellos. Ganar este partido sería bastante positivo. El Barcelona ya tiene el título consagrado desde mi punto de vista. Por ahora no va ganando. Pero va a ganar al Elche. Y el haberla centra desde atrás. No. No hay opción. Ninguna. Puede que sí. Martínez. Martínez. Rubio. Nada. 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 No hubo suerte. Sibera se queda con el baloncito. Quito ya la música. Perdonar. Y a ver. A ver. A ver. El Villarreal no ha jugado todavía. El Villarreal no ha jugado todavía. A ver si logramos alzarnos con la victoria frente a este a la vez. Que está noveno en la tabla. Y muchas amarillas. Por nuestra parte. Muchas amarillitas. David Martínez no está jugando del todo bien. Y igual hay que hacerle un cambio ahí. Meter a un Fabián. Que así también descansa David Martínez de cara al partido frente a Champions. Nos la tiramos desde nuestra casa tío. Nos la tiramos desde nuestra casa. Vamos a cambiar la instrucción esa. Holland no se que hace tirando esto. Tiene que ser Agustín Martínez. Y vamos a poner aquí. Disparar cuando se pueda. No. Intentar llevar el balón al área. Y juego mixto. Vamos a ver. Vamos para allá. Vamos para allá. Pues nada. Seguramente retiremos del campo a David Martínez. Metemos ahí a Fabián Ruiz por ejemplo. Martínez se hace con el balón. Que igual me calla la boca. No. Nos vamos al descanso. Y así descansa también. Tiene que descansar también un poquito. David Martínez. Vamos a darle a continuar. Minuto 52. Oh. Mama. Que no está Fabián. No está Fabián. No está Fabián. Pues vamos a meter a Van de Beek. Vamos a meter a Van de Beek. Me parece a mí. Vamos a meter a Van de Beek. Vamos a ponerlo en el centro. Vamos a poner a Campillo. O Dental. Arriba. Hacemos ahí un pequeño change. Vamos a quitar a Rubio. Vamos a meter a Omar. Así también descansa. Y el resto lo vamos a mantener. Creo que así puede ser bastante positivo por nuestra parte. Y a ver si logramos ponernos por delante en el marcador. Frente a este a la vez que siempre es correoso. A ver. A ver. Le cae a Rafa Martínez. Pide falta ahí el 7. No sé quién es el 7 nuestro. Ahora mismo Van de Beek. Van de Beek pudo haber metido. Pero no se queda Sibera con el baloncito. No ha sido posible. Venga. Sacamos. No me la liéis. No me la liéis. No me la liéis. Campillo. La pasa para Unai Olmo. A ver. Martín. Uy. Qué buen pase de Martín para Omar. 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 No falles. Omar. No falla en esta ocasión. Y nos ponemos por delante. Buen partidito de Omar. Que acaba de entrar al campo. Y es capaz de meter el gol. ¿Jovic? ¿Jovic? No es mi Jovic. ¿Verdad? Porque Jovic es el que ha jugado hace un segundo con Freitas. Ese sí que era mío. ¿Jovic? No ha entrado. Ah, sí. Jovic. Pero no. No es mi Jovic. Porque yo se lo vendía al Villarreal. Y acaba de jugar con el Villarreal. Así que tampoco tal. Vale. Rafa Martínez. Saca ahí. Igual tenía que haber cambiado a Rafa Martínez. Que siempre juega todo. Uy. Casi metemos gol. Casi metemos gol ahí. Rematamos ahí bastante bien. Pero se fue para el portero. O para un defensa. Y la sacó. No lo sé exactamente. La coge Rafa Martínez otra vez. Avanzamos. Odental. Odental con el balón. Ay, qué pena. Nos cortan ahí un poquito el chance del juego. Minuto 86. Nos vamos a ir al final del partidito. No la liéis. Chicos. ¿Por qué sacáis ahí? Vamos a tratar de llevar el balón para adelante. Geraber. Geraber puede sacarse. Uy. Una asistencia para Omar. 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 Por Dios. Omar. Mete el 2. Mete el segundo gol. Mete su segundo gol. En este partido. En este partido. A su contador. Bastantes golecitos ha metido. Ya lo habíamos visto en otro capítulito. Que llevaba como 19 goles esta temporada. Bastante bien. Estaban bastante repartidos los goles en esta temporada. La verdad. Me parece bien. Así han jugado todos. No me obsesiono con un jugador. Como me pasó con Asensu y con Omar en la temporada pasada. Que nos llevamos ese título. ¿Vale? Más 4. ¿Y por qué no te sumas? 25 créditos. 3 impulsos. No me han sumado, tío. No me han sumado aquí los puntos de manager. No me lo puedo creer, chicos. No me lo puedo creer. Siguiente capítulo. Real Madrid. Barcelona. Se viene. Se viene capitulazo. Hemos logrado en este capítulo. Llevarnos la victoria frente al Alaves. Y también frente al Villarreal. Bastante positivo. Sobreponernos ahí en este capítulito. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Se los espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! Chau. 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 Gracias.